Muchas bendiciones amigas y amigos, hoy Horóscopo Scorpio 2017 Argentina Horóscopo de fuerza con tambores de fuego para las naciones del mundo Sonarán los tambores de fuego que anuncian el mensaje de la luz del Espíritu Santo Scorpio viene con la carta de la amistad, 8 de copa y la reina espada Ok, veamos pues que aspectos astrológicos hay al respecto Luna en casa 4 El romance se extiende durante el baile Pero al soltarse la mano los cuerpos se dan la espalda y bajan las miradas Luna conjunción Marte Abrazarse mientras sonríen juntos les permitirá tener contacto con la energía de la tierra Especialmente si hay el aire libre o un parque Venos en casa 3 Así que en una casa brillante a orillas de una piscina Disfrutando juntos de un cóctel de naranjas En una copa fina lograrán el encuentro de sus ojos bajo la luz de las estrellas Ahora si Amigas Amigos vamos con el horóscopo esperado Scorpio 2017 Horóscopo esperado Marcado por la carta de la amistad Y por supuesto el 8 de copa Y por supuesto la reina de espada Hoy Tambores de fuego O este es un horóscopo fuerte Este no es horóscopo debilucho Este es un horóscopo de fuerza Marcado por el fuego de los tambores Y el mensaje del Espíritu Santo Si usted siente brillo en su corazón De luz Hágamelo saber Déjenmelo en los comentarios Scorpio Llegarán túneles de oscuridad a tu camino Mientras conduces Lo cual significa más allá de la metáfora Que encontrarás situaciones que te hagan sentir un poco incómodo a nivel personal Debido a las trampas y engaños existentes a nivel social Pero recuerda que tienes una intuición muy poderosa Lo cual será una parte muy importante en ti Para ayudarte a salir de ese túnel de oscuridad Y retomar el sendero de la luz Que es el sendero que debe ser para ti Lograrás entender que en la vida Todo tiene sus bajas y sus altas Así Amigas Amigos Cuando se dice Llegarán túneles de oscuridad A tu camino Mientras conduces Eso está marcada Marcado no hay duda Por el ocho de copas Lo cual significa más allá de la metáfora Que encontrarás situaciones que te hagan sentir un poco incómodo A nivel personal Debido a las trampas y engaños existentes a nivel social Eso es la reina de espada Pero recuerda Que tienes una intuición muy poderosa Lo cual será una parte muy importante en ti Para ayudarte a salir de ese túnel de oscuridad Y retomar el sendero de la luz Que es el sendero que debe de ser para ti Lograrás entender que en la vida Todo tiene sus bajas y altas Así como estos brazos muestran su lado bajo y su lado alto Así amiga amigo de Scorpio Lograrás entender las altas y las bajas de la vida Bien amigas amigos Habiendo finalizado el horóscopo Scorpio 2017 Argentina Quiero recordarles ahora que Voy a compartir con ustedes un mensaje Napa de Dragon Ball Para hacer un análisis Astro espiritual Que hay detrás de este personaje Napa de Dragon Ball Para que aprendamos todo Que detrás de cada personaje Eso no queda allí Eso tiene un mensaje astro espiritual Que de forma animada Se viene a representar Para todas y todos nosotros Napa, cita textual de Wikipedia Es un personaje de ficción En el manga Dragon Ball Y en el anime Su nombre proviene de una denominación Del japonés Napa Colchina Es un Saiyajin Muy alto y musculoso De unos 2.15 metros Y 135 kilogramos A diferencia de la mayoría De su raza Es calvo Aunque sus genes Le dan el aspecto De alguien de 30 años En realidad Napa tiene 50 Y es visto por primera vez Con el príncipe Vegeta Después de Oír hablar De la muerte De Raditz En las manos De Piccolo Y de Goku Aunque también Se le ve En el especial de TV Sobre la destrucción Del planeta Vegeta Junto a Vegeta Niño Durante su entrenamiento En donde Napa Tiene cabello Lo cual puede decir Que en un momento De su vida Se lo cortó Viaja a la tierra Viaja a la tierra Con Vegeta Para recolectar Las Dragon Balls Y así poder Desear la vida eterna Es un guerrero Del ejército De Frieza Y divulga Sus logros A Frieza Directamente Junto a Raditz Y a Vegeta Napa Nació en el año 712 Y muere El 3 de noviembre El año 762 A la edad De 50 años Poseía un poder De pelea De 4000 Estando contenido Su poder real Es superior A los 7000 Ya que podía Darle algo De pelea A Goku Quien poseía Más de 8000 Unidades Cita Fin de la cita Textual Así pues Amigas Amigos Vemos Que este Personaje Napa Alto Musculoso Representado Por Esta carta El viajero Ok De alguna manera Se dice Que viajo A la tierra Para recolectar Las dragon balls Ok Marcado por El 6 de copa Y por supuesto Es un guerrero Del ejército De frisa Lo cual lo marca Con el Nada más Y nada menos Que el 7 de espada Ok De alguna manera Amigas Amigos Así pues Vemos Que Esos son los elementos Astro espirituales Que se encuentran Inmersos Dentro de este Personaje Napa Quiero recordarles Que el día de hoy Compartí con ustedes El horóscopo Scorpio 2017 Argentina Y el mensaje Napa De Dragon Ball Quiero Decirles Pues que ya rumbo A La Biomodernidad Tenemos que tener Claro Tenemos que tomar En consideración Que Elementos Bien importantes De lucha De esfuerzo A considerar Para Que podamos Cada día Mejorar Nuestras vidas Es necesario Decir Que rumbo A la Biomodernidad Tendremos Que tomar En consideración Elementos 80% Naturaleza 20% Desarrollo De la tierra Para que así Podamos juntos Avanzar Hacia un sendero Mejor Aprendiendo A vivir En armonía En la tierra Recuerden Amigas Amigos El maestro Buda Con su flor De loto Brilla Para las naciones Del mundo La madre Celestial Cada día Nos da Su abrazo De bendiciones Y también Ella sufre Con nosotros Nuestras dolencias Nuestras Situaciones adversas Recuerden Este fue el horóscopo Enrique Horóscopo De fuego Marcado Por tambores De fuego Porque este es Un horóscopo De fuerza De fortaleza De grandeza Si alguna O alguno De ustedes Sintió El brillo De su luz En su corazón Puede dejármelo En los comentarios Recuerden Que estoy Para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos